¿La psicóloga? ¿La psicóloga la habrá entrevistado tres minutos de reloj? Pero sí, pero... Con esto vos no podés determinar absolutamente nada. Ya sabemos que ella niega todo el tiempo también. Que tiene miedo. Todo esto... Bueno, todos tienen miedo, pero puede ser miedo, pero ¿por qué vos solo tomás la opción de que ella tenía miedo y por eso hace eso y que lo que me está diciendo no es verdad? Aparte vos sos el abogado de los dos. O sea, le estás diciendo mentirosa a tu defendida también. Yo no le estoy diciendo mentirosa a ella. Yo estoy diciendo lo que ella me dijo. Yo no dije eso. Me dijo, me encontraba en un estado de nervios y shock por toda la situación. Bueno, ojalá no se vuelva a repetir entre ellos, ¿no? Porque si no, no sé entonces cómo continúa esto, ¿no? Porque si a Nara lo escarcelan, va a la casa y de vuelta es violento, ¿cómo vamos a explicarlo? Muy bueno. De eso ya es hacer futurología. Bueno, le agradezco, Chipola, el llamado. Muchas gracias. A Gonzalo fue en salida también. También quedó muy claro lo poco claro que está todo, digamos. Para eso, Mariana. Es muy difícil desde lo comunicacional explicar la defensa técnica. Pero acá me parece que es algo grotesco. Y haga el fiscal, justamente, para escuchar la otra parte, porque estamos muy confundidos. Muchas gracias, doctor, por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué nos puede contar de lo que pasó? Porque estamos muy confundidos realmente. Nosotros pensábamos que cuando una persona hace una denuncia, o sea, nosotros creemos que ustedes accionaron bien deteniéndolo. ¿Qué nos puede contar qué pasó ese día? Porque recién escuchábamos a los abogados y estamos muy confundidos. Bueno, yo te propongo hablar del tema en abstracto. Yo no voy a entrar a debatir con los letrados cuando corresponde, ni puedo dar mucho dato de la causa, porque al ser un tema de violencia de género, hay datos sensibles que yo no tengo por qué ventilar. Pero sí hay un dato que me interesa, que debatamos públicamente, para que no se desinforme a la gente y no se desaliente a las mujeres, los profesionales en actuar. Esto es así. Cuando hay un contexto de violencia de género, la fiscalía está avalada para instar de oficio, Podemos de oficio, porque, como lo dije en la resolución, la voluntad de la víctima, la libertad de la víctima, para instar la acción, muchas veces está viciada por el propio contexto de género. Vemos que una de cada tres mujeres, por la casuística, se va a retractar. Esto es normal. Y acá hay no solo un delito de instancia privada, que es el de las lesiones leves, sino también tenemos un delito de acción pública, que es el delito de amenazas. Así que, incluso por el delito de amenazas, esta causa podría avanzar sin problema. Teniendo en cuenta el contexto de género... Le hago una pregunta solamente para dejarlo claro, porque hablamos mucho sobre el tema de ratificar la denuncia. O sea, que usted dice que no hace falta que, en este caso, la víctima ratifique la denuncia. No, no hace falta. Incluso cuando me comunican el hecho, en un momento la víctima no quería declarar, yo actúe de oficio, le di intervención al Servicio de Emergencia Social, que tiene una psicóloga que está a nuestra disposición las 24 horas. Esa psicóloga se entrevistó con la víctima, la asistió, y le dio el marco necesario para que después, al explicarle que el fiscal ya estaba actuando en oficio, y debí declarar, eso permitió que la víctima efectivamente cumpliera con su declaración. Incluso si no lo hubiese hecho, yo hubiese podido hacer una causa con los dichos de la policía y el informe de la psicóloga. Porque es normal que la víctima se arrepienta después, y no vamos a permitir que un violento quede libre, o que se permita la impunidad en una causa de género, por la propia dinámica. Porque la propia dinámica de la violencia de género expone un ciclo donde siempre va a haber una reconciliación y una retractación de la mujer, y por eso el ciclo se realimenta y vuelve a suceder una y otra vez. Entonces, es fundamental cortar ese ciclo, alejar a la víctima del victimario... ¿Cómo? Fical, ¿qué tal? Buenas tardes. En ese caso, ¿cómo haces con la escarcelación? ¿Tenés que fijar un domicilio que esté lejos de la víctima? Nada, como no tiene antecedentes penales, y el delito es escarcelable. Seguramente, escarcelado, pero con reglas de conducta. Lo que es el Ministerio Público Fiscal, en los casos, en la audiencia de escarcelación, es pedir como requisito que el imputado fije un domicilio, alejar al victimario de la víctima, porque eso alimenta la retractación de la víctima y entorpece la causa. Entonces, yo no sé lo que va a hacer el fiscal de Flarencia una vez que la intervención terminó cuando yo le pedí la detención. Esta cosa pasa a la Fiscalía de Flarencia y a esa audiencia de escarcelación, que está pedido por la defensa, va a ir el fiscal de Flarencia. Lo que solemos hacer en estos casos es pedir una restricción perimetral para que, como regla de escarcelación. Aunque la víctima, en este caso, esté arrepentida y diga que no le pasó nada de todo lo que declaró... Aunque la víctima esté retractada, porque es habitual, los fiscales y los jueces que ya estamos empapados en esta temática, entendemos que esta dinámica suele ser así. Está clarísimo, doctor. Le agradezco mucho esta explicación con tanta claridad. Es muy importante para todas las mujeres que nos están mirando y que son víctimas y que a veces dudan si denunciar, si no denunciar, cómo funciona la justicia. En este caso han actuado muy bien, más allá del personaje público que puede ser Nara y su mujer, ¿no es cierto? O sea, me parece muy importante haber puesto en palabras del blanco sobre negro. Le agradezco muchísimo. Bueno, creo que es justamente esto, ¿no? Es alentar que los víctimas participen y que los vecinos participen. Porque hemos tenido casos donde a veces los que denuncian son los padres de la víctima para saludar a su hija. y a veces con el testimonio de un vecino, de los padres, los obtenemos igual. Ahora podemos pretender que la víctima se empodere sin darle un marco de contención y que el imputado en libertad y sobre todo si vuelven al mismo domicilio, imagínense que la víctima nunca va a salir de ese ciclo. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Encantada de saludarte. Muchas gracias. Bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Me parece. No quisimos cruzarlo con los abogados porque la idea no era armar justamente una discusión, pero sí entender la convocción a la ley. Esto es lo que sucede y lo que tiene que hacer. Pero era en línea con lo que veníamos refiriendo, el tema de la perspectiva de género y que cambió el tema penal con respecto a los delitos de instancia privada. Exactamente. Nosotros estamos en vivo en este momento ahí en la comisaría en San Isidro, en esta cosca, así que si hay alguna novedad, si sale en ara, si lo liberan, si lo escarcelan, estaremos allí para contártelo.